qué tal mi gente qué tal bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo que traemos para ustedes en el vídeo anterior estuvimos llenando aquellas columnas que se ven allá aquellas pero hoy es que queremos ver si empezamos a llenar solera y tenemos ya este el hierro metido en la solera y vamos a comenzar a echarle concreto a esa parte así de que en eso vamos a andar en este vídeo esperamos que como siempre les guste y que les da like y que lo compartan y si no estás suscrito que te suscribas así de que vamos allá y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.